Tengo que dejarles todo listo, ya tienen libretas Tengo que hacer las palomeras, me pierden con mi lapicera Muy bien, bueno, lo bueno fue conseguir todo y el dinero para pagar la luz Niño, todo el día del clima prendido sale carísimo, pero bueno ¿Qué se me olvidó? ¿Qué se me olvidó? Los lápices y no, ¿cómo van a escribir? ¡Míganle, míganle! ¡Hijo, espera, no te toques un cuadro demasiado! ¡Ah, sí! ¡Oigan! ¡Andre! ¡No! ¿Cómo que ya me dio tu hambre? ¡Ah, sí! ¡A mí también! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver, conejo! ¡Pásamelo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿De quién será esto? ¡Ay! ¡Pues aseguraste Feli! ¡Híjole, sí! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Pérame, espérame, espérame, espérame! ¡Ay, Lara! ¡Chavos, chavos! ¡Adivinen! ¡Miren, miren, miren! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Escuche, conejo! ¡Escuche, escuche! ¡Ay, lápices! ¡No! ¡Trae dinero! ¡Amir! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y es un chorro de dinero! ¡No! ¡Sí, es cierto! ¡Podemos comprar algo! ¡Ah, sí! ¡¿Pero qué podemos comprar?! ¡Este! ¡Sí! ¡Muchos dulces! ¡Híjole! ¡Y algo para comer! ¡Los dulces son para el postre! ¡Es más, miren! ¡Les voy a repartir a cada quien! ¡Ten! ¡Y yo también, Cállame, tú! ¡Tenkele! ¡Ay! ¡Oigan, ¿saben qué? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a comprar cosas! ¡Ay, dejen la bolsa! ¡Namás acomódala bien, Miguelita! ¡Que no se dé cuenta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alto! ¿A dónde van con tanta prisa, muchachos? ¡Eh! ¡Belly! Es que vamos a ir al cuarto porque tenemos que... que jugar un ratito ya hicimos la tarea ¿Seguro? ¡Sí, en verdad! ¡Vayan a jugar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Eh! Con, hijo, con cuidado que no se escuche, que no se escuche Bueno, mientras estos niños juegan voy a ir a apagar la luz porque no me la cortan y hace mucho calor luego me quedo sin el clima ¡Ahorita ven! A ver, a ver, a ver, a ver los dulces, a ver a ver, a ver, a ver Kelly, necesito chocar ven, conejo ven, a ver ¡Ay, no tengo tres! ¿Cómo que nada más tres? Miren yo ¡Ay, mira, Beto! Yo también tengo varios Bueno, me compré unas... me compré unas calamitas Sí, Juan, mira aquí están mis dulces A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Eh! A ver, nadie me toca mis dulces son míos nada más ¡Ay! ¡Pero debes de ser compartidos! ¡No están peleando! ¡Eh, señor! ¡Yo quiero todos los dulces! ¡No entiñámelos! ¡Yo quiero que trae Kelly! ¡Ay! ¡Pero cuál te guste! ¿Te lo puedo cambiar por uno? ¡Este! ¡Chiquillos! ¡Eh! ¡Pero todos pongan los dulces aquí en la mesa! ¡Ándale! ¡Todos! ¡Todos en la mesa! ¡Hay que compartir! ¡A ver! ¡Chiquillos! ¡El otro! ¡A ver! ¡Chiquillos! ¿Qué crees que me pasó? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dame este! ¡Ay! ¡Ahorita es mi día! ¡Oiga! ¡Les estoy hablando! ¡No, no, no! ¡Conmigo! ¡Ay, no! ¡Eres un tramposo! ¡Oiga! ¡Le van a sacar a todos los dulces! ¡No me haces caso! ¡Eh, Miguelito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver tu dulces! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué? Pues que yo tenía en mi bolsa el dinero para pagar la luz y que llego y su complete ¡Alguien agarró dinero de mi bolsa! ¡Ay, no, Beli! ¡Sí, Beto! ¡Qué feo caso tuyo! A lo mejor no lo contaste bien y si te faltaba ¡Claro que no, conejo! ¡Beli, a lo mejor lo guardaste en otra parte! Recuerda que siempre dices que dejan las cosas en un lugar y resulta que están en otro ¡A ver, criaturitas del señor! ¡Ey! ¡Verdad! ¿De dónde sacaron esos dulces? ¡No, no, no! ¡Son míos! ¡Quítate! ¿De dónde sacaron esos dulces? ¿Cómo que? ¿Pues de dónde? ¡Pues de la tienda! ¿Con qué dinero? ¡Híjole! ¿Me ponen aquí todos los dulces inmediatamente? ¡Eh! ¡No le hagan caso a Beli! ¡Pónganlos dulces aquí! ¡No se los voy a quitar! ¡Póngalos aquí! ¡No! ¡No, Beli! ¡No los vamos a poner! ¡Para ahí, Miguelita! ¡No! ¡Porque yo lo quiero compartir! ¡O sea que ustedes me agarraron el dinero de la bolsa para comprar dulces! ¡Y que no! ¡Miguelita! ¡Ven para acá! ¡Tú me vas a decir la verdad! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡A ver! ¡No! ¡Yo no sé nada! ¿Me vas a decir la verdad? ¡O te quito los dulces! ¿Y? ¿Qué? ¿De dónde agarraron dinero para comprar tantos dulces? ¡Híjole! ¡Te voy a decir de dónde! ¿De dónde? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé, Beli! ¡Me estás mintiendo! ¡No! ¡En verdad no te estoy! ¡En verdad que me están mintiendo, niños! ¿Y esto es qué? ¿Esto es qué? No, pues para que te endulces tantito. Estoy bien enojada, Beto. ¿Por eso? Llegué a pagar uno completo porque me faltaba dinero. ¿Quién lo agarró? ¡Nadie lo agarró! ¡Se me hace que tú lo dejaste en otro lugar y no te acuerdas! Bueno, ok. ¿No me van a decir la verdad? ¡Te estamos diciendo la verdad! ¡Me entregan todos los dulces! ¡Me entregan todos los dulces! ¡Ay, no! ¿Por qué entregarte los dulces se supone que son míos? ¿Yo puedo guardarlos en mi lugar? ¿Tú me vas a decir la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Quién agarró el dinero de mi bolsa? ¿Con qué dinero compraron esos dulces? ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé por nada, Beli! ¡En verdad! ¿Me estás mintiendo? ¡Se va a crecer la nariz como Pinocho! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Yo no quiero que me corte! ¡Centaclodo se está viendo! ¡Y no le va a tener nada! ¡Era con un dinero que yo traía! ¡Sí! ¡Tú nunca traes dinero, conejo! ¡Beli! ¡Nunca jamás en la vida! ¡Beli! ¡Lo que tú no sabes es que el conejo se esfuerza vendiendo sus lonchecitos! ¡Ahí en la esquina! ¡Ok! ¡Ok! ¡No me queda otra opción! ¡Y me estoy enojando! ¡Ah! Bueno, como lo que hicieron los chocolates, la luz agarré Estuvo muy bonito agarrar el dinero de la bolsa, ¿verdad? ¿Cuál bolsa? ¡De esta bolsa! ¿Tiene pruebas? Pues, no tengo pruebas, pero este salón de clases tiene cámaras ¡Entonces, señor! ¿Tiene pruebas? ¿Por qué nos dicen la culpa? ¡Sí! ¡No! No me quieren decir la verdad, no son honestos ¡Déjenme ir a ver las cámaras! ¡Híjole! ¡ vap! Beto, ¿qué vamos a hacer si salen en las cámaras! Beto tú no voy a trabajar sin dinero dinero, eh Mira eh, venga ¡eh, disgusting! ¡Reunión, reunión! ¡Les voy a platicar algo! ¡Beli tiene cámaras aquí en el salón! ¡Pero lo que ustedes no saben es que esas cámaras no funcionan! ¡なんです vå! ¡No graban! ¡Ella piensa que graba, pero no graba nada! ¡Ustedes no se preocupen! ¡Ella no se va a dar cuenta! ¿Y saben qué? Por estar echándome la culpa Me van a dar un dulce a cada quien Órale, por no creerme Dime un dulce ¿No me lo vas a dar? No, yo traía los míos ¿Y tú crees? ¿Tú crees que yo soy sorda? Ay, ay ¿Crees que no te escuché? ¿Qué? ¿Que no me escuchaste qué? Que nos las camarón Iban a grabar cuando Alguien hurtó Rerobó Tomó El dinero de mi bolsa No, Beli No escuchaste bien Yo dije que las cámaras Ahorita no me pueden enfocar tanto Ni tomarme nada Por... De fotografía Mentira ¿Por qué no nos arregló? ¿Saben qué? Están todos Castillados Y para su mayor información La cámara sí funciona Vamos a verla Es más, miren Les voy a repartir a cada quien Ten Y que yo también Cállame tú Ten, Kili Ay, la, la Oigan, ¿saben qué? Vámonos, vámonos Vámonos a comprar cosas Ahí dejen la bolsa Ya vi quiénes son los culpables Del robo Del dinero de la luz de la casa Nada más que ahora ¿Saben qué? ¿Me dejan todos los dulces ahí? ¿Por qué? Inmediatamente Así como digo Una Dos Y van a venir todos conmigo Dejen eso ahí Dejen eso ahí Ay, no Estos son mis dulces Quítense Dejen ahí, Kili Híjole ¿Y a dónde nos va a llevar? Sí Vámonos, vámonos Vengan para acá Pepo Ay, ¿para qué van? Mejor escóndanse Yo no voy a ir aquí Me voy a quedar Y me voy a comer los dulces de todos A ver, esto me lo voy a llevar Esto también Ay, este me gusta ¿Tú crees que yo estoy jugando, verdad? Deja ahí ¿Qué? Inmediatamente ¡Belly! Te va peor Si no vienes Deja ahí ¡Ay! Vámonos Vámonos Bueno, me puedo llevar Un perdidor Una chiquita Para irme lo comiendo Vámonos Ay, ñamble, ñamble Ahora tus clases serán más divertidas Con las mochilas oficiales y originales de Belly y Beto Ve por la tuya Sepárala o cómprala en línea De venta exclusiva en Emsa La del borreguito Mochilas y lapiceras de Belly y Beto ¡Ay, Belly! ¿Y por qué no trajiste a Emsa? Ahorita vas a ver para qué te traje Oigan, ya se dieron cuenta Nos trajo en Emsa Y esto no tiene nada que ver con el dinero Póngaselo bien Póngaselo bien Póngaselo bien ¡Híjole! Pues se lo trajo Míamale A ver, ¿dónde está el gerente? Por favor, gerente ¿Quién es gerente? Gerente ¿Cómo está? Buenas tardes, gerente Oiga, es que fíjense que Necesito de su ayuda ¿Estos niños necesitan trabajar? Porque como les gusta mucho el dinero Entonces necesitan trabajar ¡Dale, dale, dale! ¡Nadie le está buscando trabajo! Pero yo sí se los estoy buscando ¿Pero por qué? Es que ¿sabe qué? Me abrieron mi bolsa Sacaron dinero Y me descompletaron el dinero de la luz Entonces ahora tienen que trabajar Para completarlo ¡No, no, no! Póngaselo, paqueteros Sí, adelante No, yo no voy a trabajar Adelante, adelante No, yo ya me voy Yo no voy a trabajar Chiquillo este va a trabajar Ay, pues mi mayo Pásale No, yo no voy a trabajar Sí, pero sí Que la calle Yo no voy a trabajar Aquí me voy a quedar Así Acomódenlos, señor gerente Acomódenlos ¡Ay, Beli, yo no quiero! Si no te estoy preguntando Señorita Le va a tocar Miguelita de paquetera Por favor Muy bien Y que haga las cosas bien ¡Beli, por favor! Aquí le toca a Pepa a usted, señorita Igual también le podemos poner a correr, Willy, si gustas Ah, bueno, pues sí Póngalos a trabajar ¿Dónde está Beto? ¿Beto? ¿Dónde está el Beto? ¿Beto? Ya lo vi Ven para acá ¿Qué? Ven para acá ¡No! Que vengas ¿Para qué? Porque vas a trabajar ¡Yo trabajar! Sí Nunca, nunca Nunca voy a trabajar Beto, no hagas el ridículo No, yo no estoy haciendo el ridículo Y ella dice que no voy a trabajar Y se acabó ¿Vas a trabajar? No Atrásame, si puedes ¿Por qué va a fallar con este huerto? No A ver Que no Yo no voy a trabajar Aléjate de mí ¿Tú fuiste el de la idea? ¡No! ¿Tú fuiste el de la idea De sacar el dinero de mi bolsa? Pero yo no voy a trabajar No, 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 no Yo no voy a trabajar ¿Cómo que no? Venga para acá Dale, yo no quiero trabajar Todos ustedes son acomodados Te toca a ti No me importa Yo no voy a trabajar No es justo ¡Eh! ¡Calmado! ¿Qué te pasa? ¡Policía! ¡Yo! ¿Qué es que niña lo que está haciendo? Dale, no, no le digas ¿Ya qué está haciendo? Yo no quiero Venga, policía Regáñelo ¿Por qué? Si solamente soy un niño Venga, le voy a platicar Lo que hizo Beto Abrió mi bolsa Me sacó parte del dinero de la luz Y se lo gastó Ahí está metido Míralo No, yo no voy Levantenme por favor No ¿Qué no? Uno Dos Dos No Tres Tres Ah, sigue el cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Policía, lléveselo por favor No, 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 no Bueno, entonces vete a trabajar Levántame ¡Teli! Andale Haga caso y no chille ¡Taja! ¿Cómo dejaste aquí todo mal acomodado? Ay, hola, sí, ya me voy, ya me voy No, 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 no Corro, déjame corro Déjame corro Ven para acá Ya me voy, ya me voy Adiós Te va a robar un viejo ¿Eh? Te va a robar un viejo ¡Porque me robe! No, ya no te voy a pasar Eh, eh Ven para acá No Oigan, es que alguien me quiere poner a trabajar y no es justo porque yo soy un niño ¿de ese qué? ¿porque le agarré dinero? ¡No! ¡Belly! ¡Belly! ¡No! ¡No te enterques! ¡Belly! ¡Ay, quédate! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lléveme! ¡Lléveme! ¡Ven para acá! ¡Belly! ¡Me quiere poner a trabajar! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Belly! ¡Vete! ¡No! ¡No me voy a soltar de aquí! ¿Quieres que te castigue todo el año? ¡No me importa! ¿Quieres que le hable a Santa Claus para que no te traiga nada? ¡Belly! ¡Vas a darle! ¡Haga caso! ¡Ande! ¡Es que! ¡Es que! ¡A dónde va! ¡Es que! ¿Qué pasó? ¡Se guarda! ¡Ah! ¡Usted es el guardia! ¡Claro! ¡Ah! ¡Perdón! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Aquí es él! ¿Se sigue? ¡Sí! 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 ¡Es que! ¿Ese puesto te tocó? ¡Ande! ¡Ese puesto te tocó? ¡Eso es lo que voy a hacer toda la tarde! ¡Ay Beto! ¡Ay Beto! ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Pues ya no hay lugar para que seas... ¿Qué? ¡Este... paqueterito! ¡Belly! ¿Entonces puedo ser el jefe de los paqueteritos? ¡No! ¡Te va a tocar barrer y trapiar! ¡Tráganle una escoba Beto! ¡No! ¡Belly! ¡Belly por favor! ¡No quiero barrer mis trapiaros! ¡No quiero otra cosa! ¡Ay Beto! ¡Ya te encontrarás tu puesto! ¡Se escobita! ¡Ay! ¡Para que se ponga a barrar aquí muy bien mi chulo! ¿Qué? ¡No quiero nada sucio! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Que no quiere nada sucio! ¡Que limpies bien! ¡Bueno! ¡Yo los veo desde allá! ¡Ay! ¡Ya no vuelvo a ganar dinero! ¡No tengo que estar aquí barriendo trabajando! ¡A ver muchachos! ¡Ven todo a pepo! ¡Conejo, Kele! ¡Miguelito, vengan rápido reunión! ¡Corre! ¡Reunión! ¡Córrele Miguelito! ¡Híjole güey! Espérame... ¡no oigas nada hasta que ya llegue! ¡No no no! ¡Está bien! Bueno muchachos... Como les iba a decir... Y al día de hoy ya cumplimos con las horas de trabajo Es más... ...hasta nos pasamos una hora de más... ¡Entonces ya podemos descansar! ¡Sí! Oye, espera, ¿a quién le vamos a cobrar? ¿Cómo que a quién le vamos a cobrar? ¿Por qué no le hicieron propina? Pues no nos va a alcanzar para todo. Bueno, pues ya trabajaron. Ya saben lo que es ganarse su dinerito, ¿verdad? Sí, Beli, a mí me dieron mucha propina. Nada más que todavía no cierran la tienda. Tienen que esperar hasta que cierren la tienda porque hay muchos clientes. Es que, Beli, pero ya estamos cansados. Ya no aguantamos. Así me canso yo trabajando para pagarles la luz. Y ustedes agarraron el dinero. Así que se fueron a trabajar. Beli, pero ya es hora de salida. ¿Qué? Una hora más. ¡Ay, no! Ya estoy cansada. Ya no aguanto mis pies. Imagínate yo que a mí me traen barriendo y trapeando por todos lados. Y yo estaba parado en la entrada toda la tarde. Ah, pero a ti te tocó más fácil estar en la entrada. A mí me tocó cierta jerba. Y es un poco más difícil. ¡Híjole, ya sé! ¿Qué? ¡Ay, no! Pero saben que yo ya no aguanto. Necesito acostarme o sentarme. Y que me den un masaje. Esos ni se aguantan nada. Una se tiene que trabajar todo el día. Ven, ven. Ella tiene que trabajar todo el día para apagar la luz, ¿verdad? Y el teléfono y el gas. ¿A usted también le bolsean sus niños? Mira, dice que sí. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya vámonos, ya vámonos. Ay, sí, porque ya no aguanto. ¡Vámonos ya! ¡Ay, sus gorbos chiflados! ¡Ven! ¡Cárgame, por favor! ¡Ay, ni que puedas, bebé! ¡Ay, con esa ayuda me ya no aguanto! ¡Ay, gracias, conejo! ¡Eres un gran amigo! Este, espérame, yo también quiero. Yo ya no quiero comer, ni caminar, ni nada. ¡Vámonos! Ay, no, no, ando bien cansado. Necesito que me suben mis pies. ¿Se canso a mi chulo? ¡Ay, claro que sí! Pues así me canso yo de trabajar para apagarle el agua, la luz, el gas, la escuela, la comida, las vacunas, el doctor, todo. ¡Peli, pero tú no son... ¿Me robaste el dinero para comprar dulces? No, yo no lo robé. Sí, ¿verdad que sí me lo robó? Yo me lo encontré y lo agarré. No, Beto, todo lo que está en esta casa es de alguien. ¿Cómo que me lo encontré? Ay, Beli, pues yo me encontré la bolsita y yo dije... ¿De qué van a trabajar? Ah, ¿cruaron que sí? Por favor, ¿me pueden regalar un besito de agua? ¿Me dan el dinerito que ganaron para completarlo de la luz? ¿Ese dinero es mío? No, señor, lo trabajó para completar la luz. ¡Claro, Beli! Yo ya me iba a comprar una blusa y un pantalón. Ay, mira, sí, chula, qué chula. Bueno, pues lo bueno es que yo no vivo aquí. No voy a pagar la luz de aquí. Me voy a quedar con mi dinero. Me vas a dar el dinerito porque tú también participaste en el robo del dinero de la luz. Híjole, Beli. Ay, Beli, me gané muy poquito. Lo que sea. Lo que sea. Lo voy a contar. No, yo lo cuento. Muchas gracias, conejito malapata. Beli, pues yo nada más saqué cinco pesos. Échale aquí lo que hayas sacado. Ay, le toco el zapato guácala. ¿Cómo tengo bolsa? ¿Se cansaron? Híjole, sí, Beli. ¿Trabajaron mucho toda la tarde? Sí. ¿Les duraron los piecitos? Ah, claro que sí. Ah, bueno, pues para que aprendan. Aprendan todos. Hay que trabajar y ganarse el dinero a pulso y no andarlo agarrando. ¿Oyeron? Híjole, sí. Que sea la última vez que me andan agarrando la bolsa. A ver, Miguelita, ¿y tú? ¿De qué estás cansada? Ay, pues de mandarlos a todos ustedes. Ay, ya vámonos, niños. Si les gusta el video, denle manita arriba. Compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden visitar nuestra página belibeto.tv. Ándale, ándale, ándale. Y no le sigan porque mañana los llevo a trabajar otra vez, ¿eh? Súbame aquí, ándale, que yo no aguanto. Ay, ay, ay. ¿Para qué vea lo que cuesta? Ay, me duele mucho, Miguelita. Aquí me quedé con 10 pesos, ¿no? ¿Cómo comprar más? Híjole, sí, yo me quedé con 20. Bueno, es que qué más trae. Eh, ingeniero, échelo aquí. ¿Cuál es 10 y los 20? Ándale. Yo aquí traigo pura melita de 50 centavos. Vámonos, a ver que me completo. Sí, 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 completo. ¿Qué creen, amiguitos? Después ya tenemos el Beli Perfume y el Beto Perfume, para que te lo pongas y huelas bien rico. Te lo puedes poner para ir a la escuela, para ir a una fiesta, a casa de tus abuelitos. Beli Perfume y el Beto Perfume, para que huelas igualito que Beli y Beto. ¡Yujujú!